Invitamos a la comunidad carmelitana para que se conecte con nosotros en el programa institucional del Consejo Municipal El Carmen Prioridad de Todos, que se transmitirá por Viboral Telecomunicaciones todos los martes a las 8 y 30 de la noche, con repetición los domingos a las 1 y 30 del mediodía. Allí se conversarán temas de proyectos, actividades y acciones que se realizan dentro de la corporación. Recuerda que construir El Carmen de Viboral entre todos es nuestra prioridad. El Carmen de Viboral